Música Queridos hermanos, bienvenidos. Continuamos juntos recorriendo este itinerario de preparación para la celebración de la Navidad. Durante estos días, la presencia de Zacarías y de María nos han iluminado. Hoy, San José, con su prudencia y silencio, nos invita a acoger con fe la voluntad de Dios en nuestra vida. Aunque no sea tal y como quisiéramos, pero bien sabemos que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Esta es una bella oportunidad para pedirle al Señor que nos ayude a construir juntos los sueños que tenemos, pensando siempre en el bienestar de los que nos rodean. Iniciemos el tercer día de nuestra novena en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Música 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 Oración para todos los días Música Música Dispongámonos a ver y a escuchar el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Este fue el principio de Jesucristo, María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Música No puedo entender, ¿qué misterio es este? Mi prometida está encinta y yo no he estado con ella. Señor, ayúdame a no juzgar a María. Sé y conozco de su valor, de su inocencia. ¿Qué dirá el pueblo de ella? La apedrearán. La señalarán como una cualquiera, pero no lo es. No sé qué hacer, Señor. Ayúdame. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa, si bien estás esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que le pondrás el nombre al Hijo que hará luz y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, en este tercer día de la novena de preparación al nacimiento del Salvador, meditamos en torno a la misión confiada por Dios a San José. José, un hombre humilde, justo y obediente a la voz de Dios. Esposo de la Virgen, padre adoptivo del Señor, José, hombre capaz de soñar y llevar adelante el sueño de Dios. No nos quedaremos contemplando las dudas, el momento confuso de José al no entender por qué María, su comprometida, estaba embarazada, sino en lo que Dios quiere y la respuesta generosa de José. De San José, poco sabemos, ni la edad concretamente la conocemos. Lo conocemos como un hombre justo, que él lleva sobre sus hombros las promesas de la descendencia, de la paternidad, de la estabilidad y de la historia de un pueblo, José, un hombre débil, en el que Dios le habla en medio de su debilidad, cuando pensaba abandonar a María en el sueño. En medio de su debilidad, es un soñador que es capaz de acoger la promesa de Dios y la lleva adelante en silencio y con fortaleza. La lleva adelante para que se cumpla eso que Dios quiere. San José, el justo y obediente soñador, se convierte en el hombre que tiene la autoridad más grande en ese momento, sin hacerla ver. José, es el hombre que sueña y que actúa en silencio. José, era un hombre capaz de soñar y recibir una gran tarea, el sueño de nuestro Padre, el sueño de Dios, de la redención, de la salvación de todos, siendo el Padre adoptivo de Jesús, nuestro Salvador. ¡Qué gran misión! ¡Qué grande es San José! Pidámosle, en este día, que nos ayude a soñar y a ser obedientes a la voz de Dios que nos sigue hablando de muchas maneras. Pero, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son los sueños de hoy? José, un buen esposo. El sueño de todo esposo, ser buen esposo, que cuida con ternura a su familia, a su esposa, en el arriesgado vivir. como hijos, ¿cuál es nuestro sueño? Tener buenos padres, que nuestro Papá sea humilde y obediente a Dios. Y como todos, y en las palabras del Papa Francisco, el sueño de que todos seamos hermanos. que nos sintamos hermanos del otro, comprometidos con el otro, que sintamos por el otro, que nos compadezcamos del otro, y de manera especial. Que San José, esposo de la Santísima Virgen María, y Padre del Señor, interceda por todos nosotros. Amén. Niño, si el amor te hizo padecer, niño, si el amor te hizo padecer, no vengas de noche, niñito, ni al amanecer, no vengas de noche, niñito, ni al amanecer. Y si el campo es tu mejor Virgen, y si el campo es tu mejor Virgen, porque en diciembre, niñito, el invierno es. Porque en diciembre, niñito, el invierno es. Ay, ti tirilí, 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 vaya una azucena, niñito, vaya que primor, vaya una azucena, niñito, vaya que primor. ¿Busco el bienestar de los miembros de mi familia? Bueno, este, sí, yo pienso que buscar el bienestar de los miembros de nuestras familias, no solamente sería bueno ver la parte material, ¿no?, y económica, sino que también es bueno ver otros aspectos de las familias que nos hace parte, ¿no?, de nuestra calidad humana, que es la parte física y la parte espiritual. Compartir con nuestras familias, designar un día para poder salir, hacer actividades, ir a misa juntos, rezar un rosario. Pienso que todas estas cuestiones, dialogar, aprenderse a pedir perdón todos los días, creo que todo esto sería como una parte, sí, para poder buscar el bienestar de nuestras familias día a día. Aprendiendo del silencio de José, conservo la calma para evitar una discusión o un mal momento. Bueno, según el ejemplo de San José, nos muestra a nosotros ser unas personas con mucha paciencia y docilidad, así como él, seguramente, en lo largo de su vida también tuvo dificultades que le podían haber hecho perder la paciencia, sin embargo, su confianza hacia Dios, su corazón noble, lo hacía mantener siempre la calma y creo que eso es uno de los puntos principales para todos nosotros mantener la calma en nuestro hogar, en nuestra familia, como dicen, para comenzar una discusión se necesita dos personas, pero el silencio nos ayuda a nosotros a mantener calma y a no generar conflictos en nuestros hogares, creo que ese es el principal motivo para nosotros también imitar a San José, mantener la calma y el amor en nuestro hogar. Así como San José, queremos Señor acoger tu voluntad en nuestra vida, por eso con confianza elevemos las peticiones diciendo ayúdanos a ser fieles a tu amor. Ayúdanos a ser fieles a tu amor. Permítenos Señor ser instrumentos de fraternidad y de unión, que como San José aprendamos a custodiar a nuestra familia como el mejor regalo que tenemos y a pesar de las dificultades podemos aceptar y acoger a todos. Oremos. Ayúdanos a ser fieles a tu amor. Te pedimos Señor por todas las familias que durante esta pandemia han perdido a sus seres queridos para que puedan experimentar el consuelo que viene de tu amor misericordioso. Oremos. Ayúdanos a ser fieles a tu amor. Te presentamos Señor la vida de todos los miembros de nuestras familias. En un momento de silencio pensamos en ellos. danos la gracia de valorar la presencia de todos como un regalo de tu infinito amor. Oremos. Ayúdanos a ser fieles a tu amor. Por todas las familias que sufren por diferentes causas ayudale Señor a comprender que tu protección amorosa siempre está con ellos a pesar de las circunstancias difíciles que atraviesan. Oremos. Ayúdanos a ser fieles a tu amor. Pedimos de manera especial por nuestra zona pastoral sagrado corazón para que brille el amor de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Oremos. Ayúdanos a ser fieles a tu amor. Queridos hermanos a una sola voz elevemos la oración a nuestro Padre como su Hijo nos enseñó. Digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También saludemos a nuestra Madre Madre del universo Madre de Dios con el Ave María. Dios te salve Madre María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos ya estamos en el tercer día de la novena y hoy nuestro compromiso será asumir en mi vida el testimonio de prudencia de San José. Esto implica silencio escuchar bien y en actitud de oración tener esta disponibilidad como San José. Asumir testimonio de prudencia veamos el día de mañana donde podemos ser prudentes o más prudentes finalizamos este día también con la bendición del Obispo que la protección amorosa de San José su prudencia y su silencio nos ayude a continuar construyendo juntos los sueños de fraternidad que anhelamos para nuestras familias que les bendiga a ustedes en esta paz y sencillez de San José Dios Todopoderoso al Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén queridos hermanos dispongámonos todos unidos a terminar y concluir este tercer día de novena con la oración final oremos Jesús María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor a ustedes confiados nos dirigimos Santa María Santa familia de Nazaret haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas Santa familia de Nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia de cerrazón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado Santa familia de Nazaret haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de Dios Jesús María y José escuchen acojan nuestras súplicas amén amén la la vince se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro y el peinero de plata fina pero mira cómo beben los peces en el río pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y lo siente en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!